¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más, gracias por venir a visitar aquí mi canal, la gente que no, los invito a suscribirse, a seguirme en mi Twitter y pues los que ya me vienen siguiendo desde antes, muchas gracias por pasarse a ver el directo, dejen su like, toda la cosa y muchas, muchas gracias. Entonces nos habíamos quedado, no en esta parte, lo que pasa es que me regresé, pero aquí ya habíamos pasado todo esto, bla bla bla, ok, entonces este, uy, me he encontrado otro, la cosa es de esta gente, ¿por qué aparecía ya en el centro Pokémon? ¿Por qué aparecía de aquel lado? Bueno, pues así de simple, como de que ahorita lo van a ver, ahí lo tienen mi gente, acaba de aparecer mi Incineroar, ahora se llama Roma, ya le cambié los motes a los Pokémon que cargo yo en mi equipo, ¿sale? Roma, mi amigo, yo sé que a lo mejor tú querías un Ultraente, pero como todavía no llego con los Ultraentes y tú eres uno de mis Top Number One del canal, entonces este, quise ponérselo pues a Incineroar, que también está bien Fortachón y toda la cosa, de mientras en lo que capturo al Ultraente, ok, ¿sale? Entonces, ahí ahorita les muestro los motes para que los vean amigos, yo sé que a lo mejor me hicieron falta otros, hacen falta otras personas que también me han acompañado en mis directos, en mis episodios también, pero más o menos le puse a unos que son una de mis moderadores, como Roma, también que me ha donado, otros que me han apoyado desde siempre, siempre y que nunca se lo pierden, que yo los he visto que diario, diario están ahí en mis episodios y toda la cosa, ahí este, le puse esos motes de momento para los que estoy cargando ahorita en mi equipo, porque no he capturado más Pokés, gente, discúlpenme, cuando capture más les voy a poner nombres de otros, como David, me hace falta ponérselo el de David, disculpenme mi amigo, ahí está Roma, con Incineroar, Cristal, mi amiga Cristal, yo la he visto que siempre me está comentando que buen video, buen video, ahí lo tienes, este, se lo puse a Primarina, porque pues este, como es, es mujer, bueno, ahí se lo puse, Smokey, espero te haya gustado, se lo puse a, a mi Hengar, Bronze, mi amigo, como ya habíamos dicho que se lo iba a poner aquí a, a este Decidue, y este, Voltio, pues ya, ya lo tenía desde antes, y mi amiga Storm, que ella quería su Like and Rock, ahí lo tienes, Ale, muchas gracias, porque es mi moderadora, que me ha ayudado bastante, 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 muchísimas gracias, entonces, pues ahí lo tienen, mi gente, nada más Roma, pues sí, yo sé que tú querías hacerlo otra vez, pero, como no, como no lo tengo, bueno, espero que, por el momento, de momento, vamos a, se lo puse, se lo puse a ese, sale, voy a estar un ratito por aquí, porque ya me tengo que ir a trabajar, gente, dice, wow, y este Mudsdale, que onda, yo también me alegro de verte, Mudsdale, tienes pinta de estar en plena forma, wow, gente, ya quería jugar, ya quería jugar, porque estuve enfermo, y estuve haciendo los directos, ya no podía, y los entrenadores Pokémon, dejáis de sorprenderme, además de lo que parece un camino lleno de dificultades, nos echa para atrás el riesgo de vuestros amigos Pokémon, ¿qué? Eh, salgan mal parados en los combates. Ok, ah, dice Ela. Toño, ¿cuánto tiempo? ¿Y has traído a Lilia contigo? Sí, me alegro mucho de verte, Ela. Te veo cambiada, chica, como, como con más poderío. Dice, sí, hay algo importante de lo que debo encargarme, y haré lo que haga falta, para que todo salga bien. Muy bien, perfecto, vaya menudo cambio, moza. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Así de que, yeah, fuck. Dice, oye, Gela, ¿sabes dónde podemos encontrar alcajuna de esta isla? ¿Alcajuna? No, en Pony no gastamos de eso. ¿Cómo? Pero, ¿qué vamos a hacer ahora, Toño? A lo mejor ya estoy lo bastante preparada. Después de todo, le plantaré cara a aquel Pokémon Kuki raro que salió del agujero que se abrió en el cielo. Muy bien, iremos a la ruina. Seguidme. Sí, gente, como les digo, pues ya este, como no había podido seguir con el gameplay por cuestiones de que no había sentido enfermo y toda la cosa, pues ya. Y luego el directo y toda la cosa. No sé qué había pasado hace rato que hice el directo de Salaman, se la dio muy feo, perdonen, pero pues ya. Ya son cosas que pasan. Dice, vamos allá, Toño, sé que esto es lo que debemos hacer. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Qué quieres, señora? Soy los amiguitos de Gela, es mi nieta. Así es. ¿En qué lo ha notado? Hay que poner. ¿Pensáis que podéis tomarle el pelo a una anciana como yo? Viaja por todas las islas y haces... Y hacer nuevas amistades. Ah, los jóvenes de hoy no sabéis la suerte que tenéis. Si vais a las ruinas os daré algo para el viaje. Déjame tu buscamontura, niño. A ver qué nos va a dar. Oh, tenemos una nueva buscamontura. ¿Buscamontura? Oh, se ha registrado los datos de Machamp en el buscamontura. ¿Y eso qué es? Si queréis pasar por ahí, vais a tener que usar la fuerza bruta para despejar el camino. Hay que acomodar esto acá. Dice... Ah... No tenéis que seguir el camino hasta el arrecife de Pony para alcanzarla. Ya veréis que ahí la tierra es negra como el carbón. Seguid por ahí y llegaréis a las ruinas. Muchas gracias por su ayuda, señora. Las ruinas del tránsito. Ahí se encuentra Tapufini, el espíritu guardián de Pony. Vamos allá, no hay tiempo que perder. Bueno, a ver... Vamos para acá. ¿Y aquí? Para allá no. Ok, claro. Está aquí, para allá no. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, me arregló eso. Bueno, otra célula de cigarros. Ahí está. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Wow, doble. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿qué pasó? Aquí están las ruinas del tránsito. Y otra célula de cigarros. Aquí está. Perfecto, ya llevamos como unas 15 yo creo. Uy, ya casi me tengo que ir a trabajar, gente. Hice este... Este video de rápido, de rápido. Las ruinas del tránsito. ¿Qué tendrá este lugar? Siento como una pesadez en el ambiente. Así, Nebulina, es posible que se mejore si entramos en las ruinas. Se comenta que Tafufini es el espíritu guardián de las ruinas del tránsito. Es capaz de limpiar las impurezas con un agua misteriosa. Así es, Toño. O al menos eso espero. Tengo que hacer todo lo posible para que me... Peque... Para que mi peque se recupere. Te lo pido, Nebulina. Se paciente, esta vez soy yo la que se encargará de salvarte. Ok. A ver, dice... Toño, ha llegado la hora de que nos adentremos en las ruinas. Bueno, a ver, pues... Ok. Vamos allá. ¿Y este qué? ¿Aquí se queda? Si queremos pasar por aquí, vamos a tener que mover las rocas para despejar el camino. Y esto se... A eso se refería la abuela de Gela, ¿no? No se mueve ni un milímetro. Pesa más que un Mamoswine. Ok, entonces... Creo que aquí tenemos que sacar la buscamantura. Vamos a tener que pedirle a Machamp que nos eche una mano. O tres o cuatro. Una vez leí que para que Machamp use su empuje, basta con pulsar el botón B. Bueno. Entonces vamos a sacar el empuje de Machamp. ¡Qué botana! ¡Órale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dija, deja, deja! Ni siquiera me fijé si lo estoy haciendo bien. Creo que ya la regué. Ah, no. Todo va bien. ¡Bien, vámonos! Las ruinas de Alola. También he leído cosas sobre ellas. Por lo general es muy difícil ver a los espíritus guardianes de Alola porque nunca se sabe dónde pueden estar. Sin embargo, si se les invoca en las ruinas es posible que se manifiesten y se dejen ver. El libro que leí decía que suele ser bastante caprichosos y que no se puede esperar que hagan lo que uno quiere. Debe de ser cierto porque no he notado ninguna reacción especial en la bulina desde que estamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está Todo lo que pueda para cuidar de las personas Y los Pokémon Cueste lo que cueste Wow Entonces no decía que no es Cajuna Si es ella una Cajuna Oh es desde ahora una Cajuna Uy estabais aquí mirando Pues ya veis Los espíritus guardianes Son los que eligen a los Cajuna De entre toda la gente que vive en cada isla Por cierto Lilia me ha dicho Que vienes del quinto pino Y que prácticamente acabas de llegar A la región de Alola Pues lo tuyo tiene Télica Porque aún así ya te han dado Una piedra brillante y todo Mi abuelico también fue elegido En su tiempo Pero el pobrecillo La espichó Hace unos años y desde entonces Hemos estado sin Cajuna Yo quería ser como él Pero como no No me eligieron Decidí liarme la manta a la cabeza Y recorrerme las islas A ver si así me hacían más fuerte Lilia Buscabas a la Cajuna Pues ahora sí Que la tienes adelante Mosa Si, si, claro Cajuna Háblame del Pokémon legendario Por favor ¿Te refieres a Solgaleo? A quien veneramos en el altar Del Sol Mi madre ha sido arrastrada A otra dimensión El mundo de los Ultra Entes Habrá sido una persona terrible Pero en fin de cuentas Es mi madre Necesito encontrarla Y decirle algo Eh Tanto peso Para ello necesito La ayuda del Pokémon legendario Su poder es lo único Capaz de 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 Dibujar Las fronteras Entre los dos mundos El mundo de los Ultra Entes Eh Será la bestia parda Esa que se plantó aquí En Pony Uno de sus Entes Tapufín y yo Intentamos darle lo suyo Pero al final Fuimos nosotros Los que salimos Tranquilados Tranquilados Bueno ya que estoy Te cuento Todo lo que sé Gracias Hela Así En dos patadas La energía que hace falta Para la ceremonia Que se celebra En el altar Del Pokémon legendario Viene de dos flautas Es la flauta lunar Por alguna razón La tenía mi madre Caramba Esta flauta Es la que se hallaba En el lago de Ula Ula La otra está En Isla Exeggator Por algún motivo Se transmitió De generación En generación Que ahí era Donde debía estar Mi La Exeggator El nombre Me atrae A algún remoto Recuerdo Juraría Que es una isla Desierta A una distancia Considerable Desde Pony Adelante Entonces Hay que aprovechar La ocasión Cuando se presenta ¿No? Rumbo A la aldea Marina Lilia Mudsdale El es todo tuyo Y entonces ¿Yo qué hago? Yo nomás me quedé Escuchando Ahora vamos a ver Si acá arriba Hay algo Si Toca la piedra Pero no pasa nada Eh Que chafa Bueno Entonces Ahora ¿Dónde tengo que ir? A ver Vamos a ver ¿Tengo que regresarme? No Es de neta A ver Bueno Para eso existe El vuelo de Charizard Para no caminar jamás Jejeje Ahí está Oros Gracias Hela Y a ti también Mudsdale Ah si Y a mi me mandaron Apatijas de la mañana Bueno Dice Para eso están Los amigos Amigos Una entrenadora Tan increíble Como tú Me consideras Su amiga Gracias Hela Ahora si Que no pienso Rendirme Si queréis Llegar a la Isla Executor Hablad con El capataz De la tribu Del mar A la que Haya suerte Bueno Y que Yo que tengo que hacer En esta isla Entonces Pues yo sé que ya se acabó Todo lo que Lo que tenemos que hacer En esta isla O que onda O que onda Ya no O no Tenemos que regresar Uy estoy viendo Bueno ya Ya la juntaré Después Desde aquí Estaba viendo Una célula De De Sigarde Pero ya Después Después iré por ella Te dice La habéis encontrado Si Y además Hela es ahora La cajuna De la isla Por diez Eso si Que son buenas Nuevas Su abuelo Estaría muy Orgulloso Es cierto Hela haría Sentirse orgulloso Su abuelo Y yo haré Lo que sea Por mi madre Y por Nebulina También Y así Queríamos pedirle Que nos llevara A un sitio Isla Executor A donde se encuentra La flauta A la isla Executor Isla Executor Ahí es donde Se encuentra La flauta Supongo que Es lo mejor Que podéis hacer Después de todo Como ya habéis Hablado con la cajuna Y no hay Ni rastro De la capitana De Pony No hay prueba Que afrontar Muy bien Todos a bordo El bribón Magikarp Está a punto De zarpar Hemos llegado Hemos llegado A la isla Executor Según cuentan Antiguamente También se celebraba Una prueba Aquí Ánimo Y buena suerte Ahora comprendo Que Cuando uno Tiene sus Pokémon A su lado No hay nada Que tener Esa la confianza Que sentís Todo el tiempo Los entrenadores Dice que ya se va Se va a perder Está viendo Venga ya Déjenme ir Bueno Para mí Un entrenador Es aquel Que pone Rumbo Es el futuro De la mano De sus Pokémon Eso es Así es como yo Os veo a Hela Y a ti Toño Y a Tido También ¿Y ahora qué onda? ¿Qué ha sido eso Toño? O sea No que muy chingona Que entrenador Y que no sé qué Un Executor Salvaje Te corta el paso Bien Que no lo cargamos A la primera O no sé Si lo puedo capturar Cacheo Ok Executor De Executor De Alola Estos son De planta Dragón Wow Ahora es Planta Dragón Y pues Vamos a hacerle Un colmillo Igneo Ah Y es que lo he evitado Chango Si Está bueno Es ataque Se ve un matón Venga A ver Otro colmillo Igneo Y Uy Por poco No le voy a hacer Le voy a hacer un lengüetas No sé si lo mato O no No sé si lo mato O no No, no lo mato No lo mato Ahí está Entonces Vamos a Capturarlo Vamos a ver Si lo puedo capturar Y Vamos a ver Con una Ultra Aquí están Ultra Si Para que No cerrarla Ya de una vez A la primera Venga Executor Que necesito Ponerte un mote Ah Es que se pone Rejego Eh Dale Quédate ahí Quédate ahí Executor Una Dos Tres Venga Si Perfecto Ahí está Se ha capturado Un Executor De Alola Venga Vamos a ver Uy Roman Subido a nivel 50 50 A ver A ver A ver Ok El Executor De Alola Estoy viendo Que tiene Una buena Un buen ataque especial Que sobre todo Con lo que resalta Sale Y viene con la habilidad Cacheo Que te permite ver El objeto Equipado Del rival Al entrar En batalla Ehm Ok Ajá 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 Ahí está Ya que lo puse Ahora sí Porque ya me lo venías pidiendo Desde hace mucho Ya te lo puse A añadirlo A mi equipo Lo voy a enviar A la caja Porque pues ya Tengo aquí A mi equipo Hay que ver Cómo el primero Es tan bueno Crece Crece mucho más De lo habitual Que susto más tonto Me ha llevado Dice Estabilidad A ver Vamos a ver Se ha puesto a llover Se ha escuchado otra vez Otro Otro sonido A ver Ahora que será Al ver caer la lluvia Me viene a la cabeza Un montón de recuerdos Una vez Cuando era pequeña Me puse a cantar Y bailar bajo la lluvia Como pasa En algunas películas Mi madre se sorprendió Al verme así Y sin Ni siquiera Sacar un paraguas Vino corriendo Acto seguido Se puso a cantar Y bailar conmigo Con una sonrisa En la cara Te puedes imaginar Que nos cogimos Un buen resfriado Dormimos las dos En su cama Pero yo estaba Tan feliz Que podía evitar Despertarla Todo el rato A pesar de todo eso No sé qué Lo único que tenía En la cabeza Eran los dichosos Ultraentes Y a raíz de eso Cero y Nebulina Lo peor es que yo No pude hacer nada Por eso me siento Tan mal Ahora que caigo Siempre que estoy En problemas Tú estás ahí Al lado Toño Así fue Nuestro primer encuentro Nebulina Estaba en apuros Y ahí estaba yo Parada Sin poder hacer nada Y a lo mismo Pasó en el paraíso Eiter Toño Lo único que pude Hacer Fue esperar Para que llegarás Tú Y el resto No sé Qué haría Sin ti Toño Siempre estás ahí Para echar una mano En los momentos difíciles Uy mi mono Así con cara De Sí Claro Eso está chido Dice Oye Hay algo que me ronda Por la cabeza Cuando hayas terminado El recorrido insular ¿Qué vais a hacer? Completar la Pokédex Volver más fuerte No tengo ni idea Hay que ponerle Este para botanear Menos mal Que me dices eso Toño Que un entrenador Tan impresionante Como tú No tenga totalmente Claro Lo que quiere Lo que quiere hacer Me deja mucho Más tranquila A mí me encantaría Ser mi entrenadora Y viajar junto a ti Toño Wow Y yo con cara Así de Que si No manches Dice Ala Órale Sin duda Esto es una señal De que algo bueno Nos espera A la vuelta de la esquina Ahí va Ahí acabo de ver Un dióxido A ver Y ahora Tengo que subir Por aquí O que anda Que tengo que hacer Ah La flauta Dice Toño Hay una flauta En el viejo pedestal Quieres cogerla Claro que si Venga Dámela Dámela ya Y vámonos de aquí Vamos a la isla A la isla Pony Por fin tenemos La flauta Lunar La solar Y la lunar Sinceramente Sinceramente no sé No sé si lograremos Que aparezca El Pokémon Legendario Pero al menos Ya podemos Tocar las flautas Y ver si algo Sucede Muchas gracias Toño Regresemos Con el capataz Tenemos que Tenemos que Volver a Pony Vaya no Dormís En los laureles Por lo visto Queréis ir A todas las flautas Ante el altar Pues ese altar Se encuentra En lo más profundo Del cañón De Pony Llegaréis ahí Pasando primero Por casa de Gela Ánimo Y buena suerte Bien Vamos allá Entonces Pero Nada Tomás Machamp Se vive Un pasado De lanza Wow Un Gastron Venga Un Gastron A ver Este Pues lo atrapare O no lo atrapare Si Yo creo que ya Lo voy a atrapar Ya porque De todas maneras Este Tenemos que terminar El director No más Tenemos que terminar Ya el video Igual pues Este No se A ver Le voy a dar Con La ariato oscuro A ver Cuanto le puedo bajar Esto no matarlo No No lo mato Ay Si me lo ayudé Sin modo Ya no era mío Dice Se ve bien pasado El Machamp Wow Mira O sea Ve Ve Comparen Comparen Ese Machamp Que está ahí Junto con el mío El Leo Se ve bien enorme El otro Está chiquito Con el Kiki Jeje Ese es el papá Yo creo Venga Que aquí hay otra Uy A ver ¿De aquí qué? No puedo pasar Otra célula Ahí está Ahí está Lilia Muy bien Entonces gente Aquí voy a terminar Ya este episodio Porque Una Ya se llegó La hora Desde que después Me dicen que está muy largo Yo creo que ya les dije Que lo voy a hacer De 30 minutos Casi todos De 25 a 30 Y pues ya Entonces Este Disculpenme Por no poder haber grabado Me sentía medio enfermo No podía Y pues Hace rato Hice el directo Y ya después Ya no me quedó tiempo Porque también Tengo cosas que hacer Acá en mi vida Y pues bueno Espero grabarlo Ya más seguido Voy a guardar esto Y ¿Qué les iba a decir? Algo importante Les iba a decir Nada Pues a ver Pues ya lo voy a terminar Aquí Muchas gracias Por estar viendo Aquí el episodio Pues bien Nos vemos Para la próxima Mañana En el otro Reparto En directo A ver si ya No se nos laguea No se que pasó Hace rato Que se la vio bien feo Con la capturadora Se desconectó Y ya después No, no, no Estuvo muy gacho Esperemos que ya No pase lo mismo Y Que ya Este mejor A ver si También les digo Que ya empiezo A grabar más Más episodios ¿Sale? Nada Tengan paciencia Y espero que les haya gustado Los motes nuevos A estas personas Que siempre me han seguido Y me han apoyado Así que gracias Gracias a todos Cuídense Y que estén bien Nos vemos para la próxima Y chau chau Gente Bye Chau 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 Gracias.